Se acercaron a aquellos, Ari les llamó, dijo que estaba equivocada, que se equivocó, ya que hablarán conmigo para pedirme una disculpa. Lupilla le cuenta a su equipo la plática que tuvo con Rome después de la llamada de Ariana, y es que Rome se disculpó con él diciéndole que había hablado con Ariana y que le había dicho que se disculparan porque supuestamente habían hecho las cosas mal. Obviamente Lupillo le dijo que los disculpaba, pero que estuvo mal la manera en la que actuaron y como quisieron manchar su imagen y que ahora él es el que se quedaba con los problemas, mientras que para ellos todo era más fácil. También Lupillo le dijo que no les guardaba ningún rencor, pero pues se sentía mal por lo que estaban sufriendo también sus hijos allá afuera, pues él sabe lo fuerte que son las críticas de los medios allá afuera, y le ha tocado pasar muchas veces por eso. Y lamenta que sus hijos también se vean envueltos en estos problemas. Porque Ari les llamó, le dijo que, pues que estaba equivocada, que se equivocó. Ajá. Y quería que hablaran conmigo para pedirme una disculpa, que habían hecho las cosas mal. Y se habían equivocado y fue... ¿Saben que la cagaron? No, claro. O sea, que ella se equivocó, dijo, ay, me confundí. No, yo nomás, pues no le pregunté mucho. No, ya sé, pero es que... Me dijo Romé que, pues él quería mejor hacerlo mejor ahorita. ¿Nos fue a decir más o menos a la cocina? De pedir perdón y darle vuelta a la página. Le digo, sí, güey, le digo, pero entiéndeme a mí, o sea, a mí no me afectaste, le dije. Le dije, yo ya he pasado por toda la lumbre que te puedas imaginar. Le dije, pero ¿cómo le quito toda esta pena a mis hijos? Y ¿cómo le quito toda la pena a los miedos? ¿Qué pasa? Y bueno, nomás me dijo, pues, o sea, discúlpanos, o sea, no estuvo bien y sí estuvo mal. Le digo, sí, pero le digo, ¿yo cómo sé que...? Le dije, yo cómo sé que ella... Ella realmente va a parar y todo ese rollo. Le dije, porque contigo habló. Le dije yo, y contigo no eres el pedo. Gracias. Gracias. ¿Mensaje ahí? Ay, Lupi. ¿Qué pedo? O sea, Lupi, yo no he hecho nada, aquí es todo conveniente. ¿Por qué no escuchaste, güey? ¿Qué pasa? ¿Por qué no escuchaste? ¿Sabes ya que se ve bien feísimo? Lupi, yo aquí todo es conveniente. ¿Quién te lo dio, güey, para empezar? No, él no tomó el teléfono. No, ya sé. Por eso le digo, ¿quién le empezó el mensaje? Pero los muchachos hablaron con él. Obviamente vieron que no es normal porque salió de nada. Con Ari. Y que Ari le había dicho que estaba en la gala. Y que le había dicho que todo lo que había dicho y había hecho que estaba muy mal. Ajá. Y que... ¿Todo lo que tú habías dicho y habías hecho? No, ella. Ah. Y que todo lo que estaba diciendo Romy y Clovis estaba muy mal. Que se habían equivocado. Mucho. Pues sí, ¿no? Estaba muy mal. No puedo. ¿A poco apenas se dieron cuenta? ¿De qué? A poco apenas se dieron cuenta. O sea, adelante, todo es conveniencia. Que necesitaban pedir disculpas y todo y que... Me hierro la pena. Me dedicabanle más respeto porque estaba muy mal la situación. Y le digo yo... Pero al menos ya. Sí, güey. Y le digo yo, ¿pero cómo le quito toda esta pena yo a mis hijos? Toda la pena a mis nietos. ¿Cómo me voy a quitar a todos los otros medios de comunicación? Le digo. Porque aquí fue favorable. La bronca fue para mí, no para ustedes. Le dije yo, yo sé perdonar, güey. Yo hasta acepto la culpa, güey. Pero amarrantes bien los pichos y hagan las cosas bien, güey. Pero te hubiera salido mejor que te los hubiera abandonado. Ay, Lupillo nos abandonó. Éramos un equipo y nos abandonó así nomás. Te hubiera salido mejor esa vuelta que haber hecho esta mamá. Y pensándola bien. Yo le acepté la disculpa. Yo le dije yo, mira, Lejillo. Ella habló contigo, chingón. A mí me gustaría hablar con ella para ver si es cierto. Le dije yo te acepto la disculpa, neta. O sea, no hay pedo. Yo me la voy a tener que rifar ahí afuera cuando yo salga. Le dije yo, yo los perdono a los dos y todo el pedo de lo que han hecho. Le dije yo, no hay pedo. Pero a la otra le van a hacer las cosas bien, le dije yo. Porque esta marca que me dejaron, le dije yo, no me la van a quitar tan fácil. Pero está bien, le dije, no hay pedo. Yo los perdono. Entiendo su juventud. Me siento bien, pero me preocupan pues el equipo, ¿no? O sea, no me gusta verme débil, pues. No quiero verme débil y fácil de convencer. No, es que todos sabíamos que eso estaba mal dirigido, güey. Sí, claro. Lo sabíamos. Pero... Se fue la razón por la cual... No hablo directo con usted. Es lo que yo me pregunto, ¿por qué no hablo contigo? Y le pedía disculpa a usted, o sea... Yo no sé si es por el son de perdón que traen ahorita, güey, que eso nos deja más confundidos que la chingada. Hoy están todos muy amables y muy, muy... Ya sabes que están perdonando, sí, perdonaron en lo de Maripílico. Pero cuando vienen las nominaciones, dices, ay, te amo. Claro, claro. O sea, siempre es así. Realmente ya saben que les voy a decir, pero perdón. Pero está bien, o sea, de tu parte me parece que está bien, nada más que lo complicado sería que tú realmente cambiaras por este perdón conveniente. No, 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 yo voy a seguir igual, yo voy a seguir. Si todavía Roma esta mañana estaba... Es como si hicieras lo de Maripílico. O sea, lo habís decir. No, no, no. O sea, de qué altura regresas, porque entonces ya yo nací en tierra y yo muero en tierra. Ahí está la diferencia. Si alguien tiene disculpa y yo puedo tomar la disculpa, pues yo lo acepto, ¿no? Claro. Claro. Claro, pero que sea una... Pero ojo ahí otra vez, porque ya hemos tenido experiencia que la disculpa es para hacerte sentir bien. Ajá. La disculpa verdaderamente es por lo que hice. Ajá.